Venimos aquí a Mano Limpia, María Teresa Aymerich, analista política demócrata, también Raúl Mascanosa, economista, analista político. Nos acompañan, estamos hablando de la campaña. Estaba hablando de la campaña demócrata ahora. ¿Biden, por fin, crees que se lanza o no se lanza? Ay, no estoy segura, sinceramente. Sería bueno o malo para el partido. ¿Qué ocurriría? Estamos hablando de la figura de Clinton con todos los problemas que ha tenido. Y Sanders, estábamos hablando de Sanders. ¿Se necesita otra figura? Mira, en realidad donde pudiera dividirlo es en las primarias. Ya una vez que esté elegido el candidato demócrata, lo que importa es las generales. Y en realidad, Biden le va a quitar a Hillary, no le va a quitar a Sanders. Así que Sanders estuviera más fuerte. Pero en las primarias es donde se define. Así que eso no va a influir en las generales. Sí, pero hay que ganar la primaria para llegar a las generales. Exacto, pero lo que le va a quitar a... Le estaría quitando a Hillary, en realidad. Mire, yo creo que el partido demócrata no tiene alternativa. O sea, lo vengo repitiendo. Yo no creo que Hillary va a ser el candidato. O sea, yo creo que Hillary va a caer en problemas legales muy serios. El FBI, antes de ayer, entró en el Departamento de Estado para tomar posesión de cuatro servidores para seguir la investigación de los casos de los correos electrónicos. Creo que tiene unos problemas bien serios. Creo que está dañada políticamente. Lo está viendo en las encuestas. Pero igual sigue al frente, ¿no? Y no la veo recibiendo... O sea, si la postulan como su candidato y el día de mañana la llevan al juicio, o sea, ¿qué va a hacer el partido demócrata? Estábamos hablando, Raúl, anteriormente, antes de ir a la pausa, estábamos hablando de ese pacto del Pacífico. Se dice que involucra aproximadamente 800 millones de personas, más de 200 mil millones de dólares, sería el más grande del mundo. Entran países de América Latina como México, Perú, Chile, Japón, el gran ausente China, que es interesante eso. Ahora, ¿por qué Hillary Clinton se está separando de esto? ¿Porque se está separando de Obama? ¿O Obama lo apoya? Yo creo, o sea, por lo menos lo que están diciendo los reportes que yo he visto, que la razón por lo cual hace una semana salió en contra del oleoducto del Keystone Pipeline, ¿no? El oleoducto Keystone. Y ahora está en contra de este tratado que, cuando ella era el secretario del Estado, estaba a favor de este tratado. Pero ahora, en la última versión, está diciendo, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque saben que los sindicatos están, oponen a este nuevo tratado, porque piensan que van a perder más trabajo aquí en los Estados Unidos. No sé, siempre los sindicatos están en contra de todos esos tratados. Pero Bernie Sanders, o sea, ¿de dónde viene la fuerza Bernie Sanders? Viene de los sindicatos, viene de la izquierda. Entonces, yo creo que lo que está pasando en este caso, en ambos casos, con el oleoducto, con los que están enamorados con el medio ambiente, los environmentalists, y en este caso, con el tratado de libre comercio, los que son los miembros de los sindicatos, ella está tratando de disminuir la influencia de un Bernie Sanders. Termino contigo, María Teresa. Se está separando Hillary Clinton de Barack Obama, y cuando habla de esto de separándose, hay también quien dice que en el caso de Byron, Byron sería una continuación de la actual administración. Yo no creo que Hillary se está separando. Ella no ha dicho rotundamente que ella no está de acuerdo con este tratado. No lo ha dicho, pero con hechos lo está haciendo en ciertas cosas. Ella lo que dice es que no está completamente de acuerdo, porque ha habido cambios de cuando ella estaba 100% de acuerdo, ahora. No creo que se está separando, por el contrario, una vez que ella sea la candidata allá por el Partido Demócrata, ella debería entonces tener el apoyo del presidente, ella o cualquiera que sea. Pero no creo que se está distanciando. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa, Raúl. Un placer, María Teresa, que se repita. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Bueno, para finalizar, voy a hacerlo con una triste información que tuvimos conocimiento en el día de hoy. Un colega falleció, Enrique Gratas. Enrique Gratas, pionero de la televisión en español en Estados Unidos, un comunicador argentino, que además tenía un estilo muy especial, un estilo único, como decía él en aquel programa, el estilo único que ocurrió así. Se hizo famoso de costa a costa en Estados Unidos con ese programa. Ocurrió así en la cabena Telemundo. Después trabajó en Univisión en última hora, donde compartí con él noche a noche ese trabajo en el noticiero. Tenía 70 años. Descansa en paz.